Le comentaría que con su venia, presidente, pero parece que la conducción de esta sesión está quedando más allá de la responsabilidad que usted tiene con todas y todos los diputados. Antes de entrar de lleno a la moción suspensiva y a las cuestiones técnicas de la misma, no puedo dejar de comentar que qué vergüenza que nos encontremos en este recinto con estas características. Sí, griten, griten todo lo que quieran. Los que me conocen saben que soy un demócrata y un demócrata de izquierda. Aquí el coordinador del PRI puede dar cuenta de ello. Entonces, lo mínimo que espero es que nos escuchemos con respeto, aunque no les gusta lo que les voy a decir. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 135 y 72, que solicito nuevamente, como ya se había solicitado, se lean ante este pleno, presidente, presento la siguiente moción suspensiva considerando lo siguiente. El reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo tercero, numeral primero, fracción decimoctava, que el pleno es la Asamblea General de la Cámara de Diputados, que el mismo ordenamiento establece en su artículo octavo, numeral primero, fracción tercera, que es obligación de los diputados acatar los acuerdos del pleno, que el artículo 82, numeral segundo, fracción primera del reglamento de la Cámara de Diputados, establece con claridad la excepción en el trámite legislativo de turno a comisión, al señalar en su numeral 2, fracción primera, que, cito, un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno sin que se presente dictamen de comisión respectivo cuando se tramite de urgente u obvia resolución y se somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. El pleno de la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades soberanas, instruye al presidente la mesa directiva para que, una vez recibida la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, remitida por el Senado de la República para los efectos de lo establecido en los artículos 135 y 72, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea incorporada a la orden del día y publicada en la Gaceta Parlamentaria y con la dispensa de todos los trámites, puesta a discusión y votación en la misma sesión. Segundo, la discusión de la minuta en el pleno de la Cámara de Diputados procederá conforme a lo siguiente. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición hasta por cinco minutos un orador por cada grupo parlamentario en orden creciente. Para hablar en contra o en pro se abrirá una ronda de intervenciones de hasta seis oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Al término de la ronda, el presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido. C. Las reservas deberán presentarse por escrito y se registrarán ante la mesa directiva, indicando con claridad los artículos que se reservan. Tercero, la discusión en lo particular de la minuta en el pleno de la Cámara de Diputados procederá conforme a lo siguiente. A. Para su presentación, la mesa directiva podrá agrupar las reservas que registre un mismo diputado para que sean presentadas ante el pleno en un solo acto. Harán uso de la palabra hasta por tres minutos las y los diputados que presenten reservas a un solo artículo. Luego, en la intervención de la diputada o diputado que hubiera reservado el artículo o artículos y presentar la propuesta de modificación, se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo en cuestión se reservará para su votación en lo particular. Cuarto, si durante el despacho de la minuta referida se presentara un asunto o sustento no previsto en el presente acuerdo, será resuelto en forma definitiva por la mesa directiva en consulta con los coordinadores parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 21, 22, 23, 27 y 33 de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 25 y 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados. De manera que se asegura y garantiza en todo momento la viabilidad y funcionamiento del pleno de esta soberanía en el sitio o recinto que se definan para tal efecto. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se presenta esta moción suspensiva sin dejar de aclarar que estamos violando todo el reglamento de la Cámara de Diputados y valdrá la pena que reconsideren si así quieren tratar un asunto de esta importancia.